¡Hola, Babyfans! ¿Cómo están? Mirna acaba de comprar ropa nueva y vamos a probarla. Tengo este vestido, tengo este vestido, este vestido también es nuevo, también tengo este y también tengo este. Así que si quieren ver lo bonita que me veo con ellos, ¡vamos! ¡Ven, ven, juguete! ¡Hola, Lina! ¿Cómo estás, pequeña? ¡Hola, Mel! ¿Qué crees, pequeña? ¡Qué, qué! Te tengo una sorpresa. ¿En serio? ¿Una sorpresa? ¡Qué genial! ¡Qué genial! Es que ya con ese vestido pareces retrato, te hace falta ropita nueva. ¿Acaso están diciendo que me acabas de comprar ropa nueva? ¿Quieres verla? ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Pues vamos! ¡Vamos! Estoy segura que está en el ropero. ¡Mira, Mel! ¡Wow! ¡Tenemos el ropero lleno de ropa! ¡Qué bonito! ¡Mel, me encanta! Vamos a ver qué más tenemos. ¡No, espera! ¿Ah? Primero me quiero probar este. Bueno, está bien. Vamos a probarte este vestido bonito. A ver, nos quitamos primero este. Tiene como una especie de capita. ¡Qué bonito! ¡Mira qué bonito se te ve! ¡Me encanta! ¡Vamos a probar nosotros! ¡Vamos a probar nosotros! A ver, vamos a ver. ¡Mira qué bonito está este! ¡Mel, me encanta! ¡Vamos a probarlo! Vamos a quitar entonces esto. ¡Mira qué bonito se te ve! ¡Linda! ¡Mira, Mel! ¡Hasta tiene unas palomitas! ¡Pero vamos a probarnos otro! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Mira este! ¡Me encanta! ¡Mira qué bonito! Además, combina con tus zapatos. Además, mira los moñitos que tiene. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Pero vamos a probarnos otro! A ver, vamos a ver qué más tenemos en el ropero. ¡Mira este, Lina! ¡Mira qué bonito! Tiene unos pingüinitos. Y esto está tan suave. Me gusta, hay que probarlo, hay que probarlo. ¡Mira qué bonito se ve, Lina! ¡Ay, me encanta! ¡Me gusta, me gusta mucho! Además, está muy calientito. ¡Pero vamos a probarnos otro! Vamos a ver ahora lo que tenemos. ¡Mira este, qué bonito! ¡Me encanta, me encanta! ¡Vamos a ver cómo se me ve! Vamos a quitarnos este. ¡Pero mira qué bonito se te ve! ¡Mira, hasta combina con tu diadema! ¡Esa bonita piedra, qué bonita se ve! ¡Mira el encaje de la falda! ¡Vamos a probarnos otro! ¡Lina, vamos a ver cuál es el siguiente! ¡Mira qué bonito! Y trae también una coronita. Y trae también una coronita y también trae una faldita. ¡Vamos a probarlo! Entonces vamos a quitar este. Entonces vamos a quitar este y vamos a probarnos este. ¡Qué bonito se te ve este! Y con todo y la coronita. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Este es el que más me gusta! ¡Mil, a mí también! ¡Este es el que más me gusta! ¡Me gusta mucho! ¡Mil, ahora vamos con los demás! ¡Quiero que vean todos mis vestidos nuevos! Pero recuerda que estos vestidos también hay que compartirlos con Emily, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! Le quiero enseñar a Emily nuestros nuevos vestidos. ¡Muy bien! ¡Pues vamos con ellos! ¡Sí, vamos! ¡Hola, Babyfans! ¿Les ha gustado el video de hoy? Recuerden que si les gustó el video, denle muchos likes, compártanlo con sus amigos y no se olviden de suscribirse al canal. ¡Nos vemos en la siguiente aventura! ¡Adiós!